Crecí comiendo la comida que mi madre y mi padre podían traer a la mesa. Siempre respeté a mis padres y a las personas mayores. Tuve el bebé con dos canales y no la tocaba para que no se rompiera. Y al despertarme arreglaba mi cama y también mi cuarto. Prometí lealtad a la bandera en la escuela y lo hice con orgullo. Tomaba agua en la tinaja. Andaba con zapatos baratos y ropa sin marca o usada por mis primos. No tuve celular ni tablet, mucho menos computadora. Ayudaba a mi madre en las tareas de la granja. Y no creía que ello fuera explotación infantil. Tenía un horario para dormir que respetaba. Cuando sacaba buenas notas no me hacía ningún regalo. Porque no había hecho nada más que cumplir con mis obligaciones. Notas bajas aparejaban un castigo. Me daban una palmada cuando me comportaba muy mal. Y eso era apenas un correctivo y no un caso policial. Yo no soy una rebelde y no me falta ningún pedazo. Menos permisividad y más disciplina para esta generación. Eso es lo que el mundo y los niños están necesitando. Orden, respeto, atención, bondad, educación y amor. Por un mundo donde no haya solamente derechos, sino también deberes. Si tú también formas parte de esta generación, comparte y envía. Orgullosamente crecí una generación del permiso. Del por favor. Del gracias. Pero sobre todo, del respeto.